Bien, nos dijo la organización que de 5 a 10 minutos, yo he hecho la media y unos 7, vamos a intentarlo, 7 ideas en 7 minutos, esta no cuenta. Vamos a agradecer en primer lugar a la organización de este foro de industrias creativas, el que haya destinado en estas jornadas un tiempo a las artes escénicas, al teatro y la danza, que son los lenguajes del espectáculo vivo a través de los cuales los creadores y el público comparten sentimientos individuales y reflexiones también sobre múltiples aspectos de la realidad social. En primer lugar, ¿es lo nuestro una industria creativa? Pues es dudoso, teniendo en cuenta que no es reproducible ni fabricable en serie, es un hecho artístico que tiene lugar en un momento, en un espacio, con unos intérpretes, un público, y que otorga a cada representación un carácter singular. Ahora bien, lo definamos o no como industria, lo que sí es cierto es que las artes escénicas constituyen un sector económico que, además de valor simbólico, genera riqueza y empleo. Se puede deducir de lo anterior que lo que voy a intentar en estos momentos, en estos minutos, va a ser intentar aportarles una visión panorámica de lo que son las artes escénicas profesionales en el País Vasco, de algunas de sus debilidades y de los retos de futuro, al menos tal como yo los veo. Si hablamos de teatro, que es lo que mejor conozco y lo que es más fácilmente, digamos, cuantificable, la danza es más compleja, pues estaríamos hablando en el País Vasco de unas 90 compañías registradas en algún sitio, de las cuales 25 aproximadamente serían profesionales en distintas medidas, otras 20 semiprofesionales y el resto amateurs. La Sociedad de Autores registra del orden de 2.500, 2.600 representaciones año, de las que unas 1.500 corresponderían a las compañías vascas, aficionadas o profesionales, que son vistas del orden de unas 860.000 personas en teatro. Y si sumamos a eso la danza y las representaciones líricas, hablaríamos del orden de 1.100.000 espectadores por año. Ahí lo tienen. Representa esto el 4,4% de las funciones del total español, un 6 y pico por ciento de espectadores y del orden de un 8,4 aproximadamente de la recaudación total. Es decir, no son datos despreciables, pero estas estadísticas globales siempre ocultan los problemas cuando están las cosas más segmentadas. Esta profesión en el País Vasco es relativamente nueva, es decir, podríamos hablar de mediados de los años 70, comienzos de los años 80. De aquellos años, bueno, se pasa, ha sido una emigración, digamos, en estos 30 últimos años, desde la contracultura a la estructuración, de una actividad empresarial a legal o ilegal a una normalización paulatina, de tal manera que las compañías pasan a ser empresas plenamente integradas en los marcos legales, laboral, fiscal, administrativo. Se pasa de la inexistencia prácticamente total de infraestructuras y de mecanismos de producción a una regulación de este sector, a la creación de espacios públicos de exhibición. La Resarea, por ejemplo, del País Vasco, pues cuenta ya con más de 40 teatros públicos agrupados. Basta ver este Palacio de Congresos y Exposiciones, impensable, hace veintitantos años, que es cuando comenzamos, o yo al menos comencé a trabajar en las artes escénicas. Se pasa también en estos años del rechazo de una cultura de empresa a la conciencia de ser un sector económico a la par que artístico. Durante estos años las artes escénicas se han mirado demasiado a sí mismas, sin embargo, y poco a los cambios sociales. Se ha pensado más en producir y en crear infraestructuras que en el destinatario del hecho escénico, el público. Mientras tanto, en la sociedad han aparecido los procesos característicos de la modernidad. Entre nosotros hay que tener en cuenta que veníamos de una situación de una sociedad muy aislada, que miraba muy poco al resto del mundo. Se ha producido una diversificación y un crecimiento enorme de la competencia de la oferta cultural y del entretenimiento, tanto desde el ámbito de lo público como desde lo privado. La aparición de nuevas prácticas, el turismo, la moda, las aficiones, que han ido en caminos paralelos y sin demasiado contacto con la escena. Un gran desarrollo de lo audiovisual como un vehículo de socialización y la irrupción de las tecnologías en el ámbito del ocio, de la cultura y, sobre todo, también en el ocio doméstico. Y, por encima de todo, una globalización cultural que hace que los productos que se crean aquí tienen como referencia y compiten con los que se producen en cualquier otro lugar del mundo. En definitiva, yo creo que en estos años en las artes escénicas se ha cometido el error explicable, pero error de dedicar los mayores esfuerzos y recursos a potenciar la oferta, y esto tenía un sentido inicialmente, pero menospreciando al mismo tiempo la demanda en una sociedad que hoy tiene una rica gama de posibilidades para satisfacer sus necesidades culturales. Y así es patente que existe una gran distancia entre una parte considerable de la ciudadanía y el hecho escénico. No quiere decir que la gente no vaya a los teatros, sino es que siempre van los mismos y existe una escasa renovación de públicos. Bueno, pues esta idea. En este contexto hay que situar los planes de actuación futura que son fruto de la reflexión del sector. Simplemente anunciarlos, innovar los procesos de producción, incrementar la dimensión de las empresas para hacerlas más competitivas, apoyar las nuevas salas de exhibición privadas de nueva generación, las pequeñas salas que eviten, digamos, una dependencia absoluta de lo público. Buena parte de este sector está en manos de la iniciativa pública. Promover al exterior la escena vasca, es una de las necesidades importantes. Una reforma del modelo de ayudas a la actividad, adaptándolas a los cambios que se han producido en estos años. Planes, sobre todo, de renovación y de adaptación de nuevos públicos. Marcos de producción públicos. Hay que tener en cuenta que no tenemos una compañía pública de danza, no tenemos un ballet, no tenemos una compañía pública de teatro. Es decir, lo público, en este sentido, tiene que haber todavía un amplio margen de desarrollo que tiene que ser compatible y complementario con la actividad privada. Y luego, por último, un impulso, me parece muy importante, a la práctica artística aficionada, porque para que realmente haya una profesión fuerte, tiene que haber una práctica social muy extensa, tiene que haber mucha gente haciendo artes escénicas para que eso realmente pueda generar profesión. Es decir, como un ejercicio lógico de la democratización cultural y como un elemento dinamizador del sector. Y, por último, para que esto… Es decir, la escena no debe perder su capacidad de mirar la actualidad de la sociedad y hacerlo con miradas renovadoras y plurales. Y para esto es importante generar talento y detectarlo y acompañarlo para que se inserte en la sociedad. Y el talento no nace en un terreno que esté alejado de la formación. Y, en este sentido, pues esta sería un poco la última idea que me gustaría intentar desarrollar muy brevemente. El futuro Centro Superior de Artes Escénicas, que antes Agustín comentaba, pues está llamado a ser un agente dinamizador que haga posible la superación de esta debilidad estructural de la escena del País Vasco. Y, brevemente, así ya les voy a comentar cuatro características que a mí me parecen fundamentales para este futuro centro. En primer lugar, que esté enraizado en el territorio. Es decir, que la creación artística tiene como una de sus nutrientes esenciales para mí las raíces culturales propias, el patrimonio de lo que otros han creado en nuestro país. En segundo lugar, y sin que sea contradictorio con lo anterior, me parece muy importante que sea un centro que establezca un diálogo continuo con la creación internacional, sobre todo en el ámbito europeo, en los que se da una interrelación cada vez más frecuente y profunda, y que continuará así, esperemos, en el futuro. En tercer lugar, como tercer rasgo, la polivalencia de la formación. La gran mayoría de los creadores e intérpretes desarrollan hoy su trabajo como partes de una pequeña estructura de producción que se mueve en un mercado cambiante. Ya no estamos hablando de las grandes compañías de los grandes ballet, como antiguamente, sino que la supervivencia depende del dinamismo, del sentido del riesgo y de la versatilidad de esta gente. Y, por último, en este repaso así un poco apresurado, la pluridisciplinaridad como una de las características importantes de este centro. Es muy importante aprovechar las sinergias, el teatro, la danza y la tecnología del espectáculo en un centro de formación como el que nosotros, por lo menos, estamos planteando. Porque las barreras entre los distintos lenguajes artísticos cada vez son más difusas. En resumen, una formación de intérpretes, creadores técnicos que potencie el talento, que garantice la continuidad de un sector profesional competitivo dentro y fuera del país, con un perfil profesional que permita el tránsito de la escena a la industria audiovisual y viceversa, y con suficiente rigor artístico y calidad como para conectar con la sensibilidad del espectador contemporáneo. Este es, en definitiva, el reto que tiene el futuro departamento, los futuros responsables del Departamento de Educación, que son quienes tienen que diseñarlo y gestionarlo. Y esto es lo que… Muchas gracias. En fin, es todo un poco apresurado. Luego, si tenemos oportunidad y a alguien le interesa, pues podemos ampliarlo. Gracias. Gracias. Gracias.